Nos levantamos con más garra, para ir por ese amor propio, color amarillo como el sol. Para ir a lo Barcelona, salir a jugar con dientes apretados. Porque para el que es torero con todo el alma, nada está perdido, porque aún todo es posible. ¡Grítalo! Barcelona vs. Universidad Católica. ¡Gracias!